una vez que ya hemos visto cómo se confirma vamos a ir por estas cuatro cajas ok que son una especie de resumen no de los servicios que podríamos dar en la empresa ok entonces simplemente vemos que por ejemplo acá dice nuestra misión no sé si lo ven esto debe ser el título de la entrada esto debe ser un pedacito de texto de la entrada y esto debe ser la imagen destacada seguro entonces lo que vamos a hacer es voy a crear una entrada que se llame servicio 1 vale y ese mismo lo voy a colocar cuatro veces para no hacer cuatro para que vean cómo queda nos vamos entonces a la zona de atrás y nos vamos a primero la pregunta que ustedes han tenido que hacer es jersey tú como sabes que es entrada y que y no es página no yo me lanzado y he dicho simplemente eso pero me he podido equivocar porque mira acá reflexión y digo pero si ahí dice blog y blog es página sentido no a eso quiere decir que eso recibe que cosa páginas y nuestras entonces pero y si no y si no nos damos cuenta de eso como lo detectamos nos vamos atrás nos vamos al bat que nos vamos a la zona de apariencia feedr team options y aquí está nos vamos aquí a homepage homepage es los elementos que aparecen en la página principal vale y aquí dice display content areas luego no y abajo no sé si lo venga dice content area 1 content area 2 content area 3 content area 4 y todas están apuntando aquí en a blog eso quiere decir que si quiero colocar cosas ahí tengo que hacer que cosa páginas se entiende no no entradas entonces nos vamos aquí a nuevo página directamente no nuevo página le vamos a llamar servicio 1 servicio 1 no todas son páginas porque si tú abres vas a ver blog vas a todas las páginas no hay entradas ahí solamente aparecen páginas vale o sea este ahora de repente hay un tema que no usa páginas que usa entradas por eso hay que ir a ver y leer nada más vale ahora si sabes inglés esto es mucho más fácil todavía vale yo no sé tanto es lo justo nada más saludo a mi profe inés desde aquí de madrid bien una vez que lo tenemos entonces aquí sería servicio 1 aquí voy a colocar un poquito de texto nos vamos a y copiamos este párrafo vale lo vamos a copiar es más vamos a hacer dos párrafos para exagerar porque si meto dos párrafos seguramente cómo va a quedar miren va a quedar así una columna alargada entonces cómo lo vamos a arreglar con el corte del more se entiende por eso vamos a coger dos párrafos control c y ya lo podemos colocar aquí perfecto lo arreglas y ya esto va cogiendo forma vale claro si tú recuerdas ahora si yo sigo trabajando servicio 1 y lo termino de hacer servicio 1 se va a ver en la web no se va a ver porque no lo hemos puesto en ningún menú y no hay ningún vínculo que lleve a él se accederá por esas cuatro cajas de la parte inferior estamos bien bien ahora que hemos hecho servicio 1 que esto es página ok lo que vamos a hacer es que para que salga esa figurita que aparece por aquí esta figurita está seguramente será la imagen destacada de aquí vamos a ver si aquí en página tenemos imagen de que oye mira aquí está imagen destacada vale o sea que las entradas y las páginas tienen su imagen destacada su imagen de portada listos vamos a imagen destacada y vamos a escoger una imagen vale voy a subir a subir archivos voy a coger otra que tenga por ahí voy a coger esta por ejemplo esta verde la abro que guay no esto es nuevo en la versión no miren como aquí va mostrando el progreso la selecciono la etiqueto no tema deseo y le damos a asignar imagen destacada esto es lo que dicen que ha mejorado la subida archivo está mucho más limpia y de todas maneras si yo encontrará cosas nuevas que hay que que he estado leyendo ok se sacarán vídeos y ustedes en facebook tendrán las noticias de lo nuevo que va cambiando jersey no tengo facebook es la única manera de comunicación vale que hay que tener facebook vale así como está asignar asignar imagen destacada ya lo tienes no está aquí vale ya lo tienes vale una vez que ya lo tenemos tal y como está no hay que tocar nada tal y como está tal y como está que le damos a publicar vale ya está esta es una página que no está asociada a nada entonces ahora hacemos lo siguiente nos vamos a apariencia feeder team options nos vamos a homepage lo que hago yo siempre es lo siguiente escuche un consejo miren escuchen te has dado cuenta como he hecho solamente servicio 1 claro yo siempre cuando tengo un cliente y tengo este tipo de cosas hago 1 solamente y ese mismo lo coloco 4 veces de tal manera que así veo la estética y veo la cantidad de líneas para cada una y luego ya hago la segunda tercera y cuarta que están en base a la primera vale entonces le digo contenga área 1 de tipo servicio 1 área 2 servicio 1 y luego lo pueden cambiar área 3 servicio 1 área 4 servicio servicio 1 hasta aquí todos tiramos hacia abajo y le damos a 6 y ahora le damos al front en de esa manera ahí tenemos las imágenes las vengo no pero miren las columnas como que normal ya sabíamos que iba a pasar eso se entiende no hay están todas esas columnas entonces ahora me entenderán por qué hago las cuatro iguales porque así hago el corte en el mor y le digo a mi cliente oye cuando hagas esto utiliza 25 palabras 20 palabras para que no te quede como un acordeón un cerrucho se entiende si no te queda algo más homogéneo entonces que hacemos pues mira nos vamos hacia atrás y entramos a páginas y entramos a la edición de servicio servicio 1 hasta aquí te voy a esperar vale que vendría aquí entonces el mor no no vayas a seleccionar tienes que colocarte donde va a haber el corte voy a ser unas cuantas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece unas quince catorce palabras vale porque queremos que salga un pequeño resumen simplemente de estas hasta aquí le damos a el botoncito de insertar etiqueta more click y le damos a actualizar los demás vayan viendo aquí mira este botoncito insertar etiqueta que tal queda le damos a ring y de esa manera no vengo no esto ya va tomando forma bien vamos a ir ya para terminar para terminar este vídeo vamos a ir a por esto que ayuda mucho el posicionamiento porque son textos en pantalla vale estamos bien si para vale esto se le llama en muchos temas de de wordpress se les llaman codes code vamos a ver dónde está ese code vale ese texto grande ya seguramente alguno lo ha visto por ahí porque si este texto está en la página principal será la configuración del tema en la página principal nos vamos hacia atrás nos vamos a apariencia feeder team options y en homepage van a ver que ahí aparece mira display homepage code si no quieres que aparezcan también lo puedes desactivar pero queremos que aparezca y están aquí ah están aquí mira codex no sé si lo ven aquí y aquí vamos a colocar extraordinario estudio de diseño orientado al desarrollo de la marca tiramos hacia abajo y le damos a save y vas viendo cómo queda vale texto largo no para ver cómo cómo se ve y de esa manera sencilla estamos viendo cómo se configura un tema de elegante un vídeo para cursos wordpress madrid.com y y y y y y y y y